Música Señores, bienvenidos a Ball Street Journal, este espacio que se atreve a hablar de lo que muchos otros deportes no se atreven y que además lo hacen con humor, con sarcasmo, con acidez y con los huevos que le faltan a muchas cadenas deportivas. Los saludo con mucho gusto, Iván Solís y Germán Sousa. Por fin los tres juntos otra vez, ya extrañada. Oye, ¿sí se ve mi cámara bien? Sí, sí, todo bien. Ay, qué fresa, güey. Nadie pregunta de las cámaras más que tú, Iván. Sí, no, pues es que es la producción. Bienvenidos, señores, otra vez, Ball Street Journal Podcast, pero hoy es un día especial, maldita sea. Porque es un día especial. Football Time, nos vamos a emborrachar terminando esto. Vamos a ver el juego. De hecho, nos va a tocar el inicio del juego, mientras estamos aquí. Vamos a grabar 17 versiones distintas de esto. Sí, para ver cuando sí gana RANS, si no gana RANS. Si no, 14-7, 21-14. O si no murió la reina, tal vez. No, sí se murió, pero recuerda que reptiliana, güey, dejó 23 huevos. Sí, muy probablemente mañana aparezca el inicio del cuarto. Yo también es reptiliano. Mi apellido de regil viene de reptil. Ah, mira. Iba a pedir un minuto de silencio, pero sería imposible en este momento. Sí, no. No hay respeto. No, no, lo sentimos mucho toda la familia real. Seguro están sufriendo entre sus billetes y el oro que robaron. Tantos años de esclavitud, maldita sea. Había una frase que decía un tipo, el sol nunca se pone en el imperio británico. Y le contestó a un africano, le dice, porque ni siquiera Dios se atreve a estar en el imperio británico cuando no hay luz. De los rateros, hijos de su puta madre, que eran estos cabrones. Y mientras está en Argentina, ve a las malvinas, ve a las malvinas. Güey, pero porque en la pinche malvina no hay nada, güey. Pues güey, de todos modos ya sabes cómo son los argentinos. No me hables de argentinos. Están en el grupo del Mundial y los odiamos de aquí a diciembre. Pero bueno, suerte. No dejamos propina el play al Carmen, de hecho. Muy bien. Suerte a Carlos, suerte. Empezar a jalar a los 86. Qué hueva, güey. Yo no lo tomaría. Pero bueno, cada quien. Señores, pues obviamente vamos a ir hablando del tema más importante de la semana y del que va a ser aquí a febrero el más importante, maldita sea. La NFL, el rol de Starers. La NFL, el hack más cabrón. Bueno, es probablemente, no recuerdo yo porque estaba muy chiquito cuando los picos de la metralleta Kelly, cuando realmente dominaban. ¿Tres Super Bowls seguidos? Cuatro. 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 Cuatro Super Bowls seguidos. ¿Cómo te levantas de eso como aficionado? Ya no crees. Empiezas a romper mesas, güey. Ah, es verdad, esa es la terapia. Pero el tema es que Buffalo por primera vez el hype que hay alrededor está muy, muy cabrón. Difícil no creerlo por todo el tema de lo que hay. Yo creo que hicieron las cosas muy, muy bien. Le dieron balance, traen a James Cook, traen también por ahí a otro córner en primera ronda, traen un linebacker, traen varias cosas. O sea, creo que las cosas también, su head coach es un tipo discreto, McThermont, o sea, realmente no lo veo siendo como un Sean McVay, como un Kyle Shanahan, otros tipos que realmente llaman la atención. Pero son los llamados a hacer muchas cosas. Inclusive a Gabriel Davis le están dando ya una proyección muy, muy fuerte. Este Von Dix también, o sea, le acaban de dar contrato nuevo a este Dustin Knox, que a mí en lo personal no se me hace tan bueno como a la cerrada. Pero pues traen un hype, se sienten campeones, bueno no, se sienten campeones, se sienten que pueden aspirar a ser. Pero pues una frase de Enrique García, pero se les olvida el factor de que son búfalo. Creo que me gusta cuando estos proyectos se van armando poco a poco. O sea, sientes que van avanzando, que van sumando piezas. No es tirar los billetes o la casualidad, o sea, es un proyecto que según las estadísticas merecería seguir avanzando. Y hay que decirlo, yo sale viniendo de una universidad chiquita en lo que apuestas por él. De cómo has generado esta defensiva, güey. A Matt Milano nadie lo pega, güey. Pero es uno de los grandes linebackers que hay por ahí en este tema. Lo de Poirier también, o sea. Estos corredores que dejaron mucho que desear el año pasado. Pero por eso traen a James Cook. O sea, realmente ellos van a acabar, yo lo dije, o sea, para la gente del Fantasy, James Cook va a acabar siendo titular probablemente para la fecha 3 o 4. Y ellos van a acabar teniendo el rol secundario que siempre han tenido. Porque el año pasado creo que de 12 anotaciones terrestres creo que fueron 6 simples de Josh Allen. Incluso Josh, pues, atrayendo un poquito defensivas. O sea, creo que si le metes ahí una pieza de la parte. Pero fíjate, en el desarrollo de lo que están generando, o sea, Isaiah McKenzie, que se queda con el rol de Cole Beasley. De lo que es también, ya hablábamos de este tipo Gabriel Davis, de lo que es este Fundix, de lo que dieron por él, que todos decían que era una burla. Y que realmente está dando de qué hablar. Que tienes una cerrada, bueno, para ellos es suficientemente cumplidor. Pero que están haciendo las cosas que también trae a Zappel también en el tema de un liniero ofensivo. Que le están dando las herramientas, a pesar de que le has pagado un dineral a este chico, a Josh Allen. Sí. Pero que se ve para caminar y que cualquiera diría que le queda grande a esta ciudad. Ah, qué duro. Yo creo que en Búfalo no hay nada que hacer, ¿no? O sea, te pones a chupar o te pones a trabajar en estos fríos horribles. Muy cerca de los cataratos del Niágara. Que vas una vez y no vuelves, hermano. O sea, sí, están chidas, pero ya las vi, güey. O sea, yo ya le fui una vez, pero ya... Si no vas en verano, güey, está de la super chingada con el frío, güey. Solo hay una terracita para tomarte las fotos. Que hay una fila como de una hora. Maldita sea. Para tener como pendejo, güey. Ah, mira, ahí yo tiraría un cuerpo. Ah, mira, lo acabábamos ahorita. Sí, mira, buena idea. Hablando de psicópatos aquí, pero bueno, ahí nadie lo... No estaba en esa plática, pero perdón. Ahí nadie lo tiene que decir. En las cataratas del Niágara. Pero bueno, del otro lado tenemos al campeón reinante. Sí, que acaban de traer por una pieza sumamente cerebral, como Bobby Wagner. Se les va a Von Miller, que van a jugar contra él. Pero, ¿cuál es la explicación de todas estas piezas? O sea, ya sé que jugamos con que ellos no respetan el límite salarial. Y cómo hicieron... O sea, fueron negociaciones inteligentes, renegociar contratos. No, lo que hacen es... La NFL trata de tener un balance en sus piezas. Hacen cuenta que tienen los grandes pagados. Luego vienen Tier 2, Tier 3. O sea, los rams es Tier 1. Tienen un vacío encabronado esperando que salga algo por ahí. Y, o sea, si lo manejan ellos, ya les salió por primera vez. Estaban forzados. Realmente también los rams, perdón, los chargers, lo están haciendo, güey. Porque ese estadio para pagarse es un pedo. Sí, sí, sí. Y se ve que está impresionante, pero bueno, hay que pagarlo. ¿Ese estadio también fue por parte del gobierno? ¿O fue un tema privado? Hay donaciones. Jerry Jones fue el que les consiguió los terrenos. Fíjate, simplemente lo que se gastaron por un tema de inundaciones de que tuvieron lluvias atípicas en ese estadio fueron 300 millones de dólares. Valen más que el estadio de los rayados, güey. Dios de mi vida. Y que el de los tigres, no. O sea, los dos estadios... Bueno, te lo voy a poner a decir fácil. Pon toda la infraestructura deportiva en Nuevo León y creo que podría valer lo que les costó ese tema de rezar por lluvias. Los arreglos, el mantenimiento. El plomero. No, joven. No, pues muy bien, por eso están donde están y por eso es la gran pieza. El fútbol es un desmadre, güey, que le ponen es muy caro todo. Sí. Y sigue siendo el... Bueno, no es el centro, pero bueno, uno de los dos como centros deportivos, ¿no? O sea, tenemos el oeste y el este. Cada quien en lo suyo. Vamos a ver quién gana el día de hoy, entonces. Nos vamos adelante. Yo creo que me voy a ir por Búfalo. Yo voy por Roms. Con menos 2.5, creo que Búfalo lo va a sacar y van a hacer bajas. Hoy lo dije en programa. Voy con un 24-21. Raúl va a Búfalo, Germán Barán, yo voy a empate y así... Alguien le va a atinar y el podcast sigue invicto. Perfecto. Es lo más importante. Pero bueno, tendremos acción y ahorita hablaremos de cuando inicie el juego. Pero mira... Bueno, yo sé que mucha gente ya lo escuchará pasado, pero en caso de que pase, hay que decirlo. O sea, Jalen Ramsey tuvo una pretemporada inexistente por tema de dolencias. Ah, por andar ahí. No, tema de dolencias, no por estar haciendo cosas mal. Ah, ok. De hecho, creo que es una persona sumamente profesional a pesar de su huevo y su personalidad. Pero también tenemos por el otro lado la Matthew Stafford que se opera del codo, que dice que ya está con menos dolor en esta situación. Pero eso tienes que decirlo, güey. Nunca vas a decir que te sientes mal, ¿no? Hay dudas. Tío, y hay que ver también la posición del ataque terrestre. Los dos equipos acaban de perder a su coordinador ofensivo. Double acaba en los Giants. El de los Rams acaba en los Vikingos de Minnesota. Hay varias adaptaciones que yo creo que todavía las ofensivas son las que no van a acabar por funcionar también. Y lo que se mantiene y se refuerza, a pesar de la salida de Von Miller de Rams, creo que se puede suplir fácilmente. Porque lo que te trae Von Miller es más experiencia en cierto grado. Pero ya una vez cuajando el Super Bowl, creo que ya puedes delegar esa responsabilidad, por lo menos para estos carneros. Y mientras que en Búfalo lo necesita todavía, pero fue una gran desdefensiva el año pasado, lugar número quinto. Que acabó por traer piezas. Y creo que en este tema, siendo tan cerebral, acabarán por limitar el ataque en esta forma. A Bobby Wagner creo que le da un plus muy, muy grande a los Rams. Oye, lo de este güey que andaba dando cascazos. Aaron Donald. Aaron Donald, ahí, ¿crees que esté concentrado? No hubo castigo, ¿no? Nada. No, me queda claro que la liga lo trata de una manera diferente, cosa que me re encabrona. Lo platicamos, lo platicamos el miércoles. Sí, ya lo decíamos. A las estrellas hay que cuidarlas. Yo sé que no gusta, pero es algo que la liga tiene que hacer, ¿no? Este, sí estuvo lamentable lo que sucedió, innecesario, güey. ¿Por qué tu primera reacción es agarrar el casco? Agarrar dos, güey. Y tres. Ni siquiera agarraron, les agarraron cada uno, güey. Un psicópata. Porque se aplicó la don Kikong, güey. ¡Aaah! Que, por cierto, salió entrenando con The Rock. No sé si lo viste. Sí, sí lo vi. Eh, güey, ¿está traía más brazos que The Rock? O sea... No, es un tipo que... Es un tipo que de los 13 años su papá en el soto no lo ponía a levantar pesado. Que, por cierto, bueno, pero The Rock tiene 50 años. Sí. Bueno, no sé si... Y más de la náhuac. Y tiene una liga de fútbol americano para él. Pero estaba leyendo ahí un debate de si The Rock se inyecta. Bueno, en Hollywood no hacen la entidad, pingo. O sea, sí, dicen, es imposible tener 50 años y tener ese físico. Y el vato lo hace por su trabajo, pero es algo como que... Uy, su pedo. Mira, güey, Maribel Guardia se inyecta. ¿Te importa? No, ya come pasta, güey. Sí, son iguales hombres y mujeres. Me gusta. Muy gran, muy gran comentario. ¿Qué esperar del fin de semana, Rory? Hay duelos interesantes. Yo no esperaba que a los Minnesota Vikings los pusieran tan cerca de los Green Bay Packers, güey. Ese va a ser interesante. Va a ser el regreso de Baker Mayfield a Cleveland, contra Cleveland. También Joe Flacco contra Baltimore, pero ese no creo que tenga mucho que dar. El Mill Country se acaba por lesionar y queda fuera tres semanas. Por armerdándole. No, bueno, le dieron más bien a él. Pero, bueno, se dio solo, güey. Porque fue una lesión donde realmente es un corte donde él se acaba por joder los meniscos. Entonces, veremos, o sea, hay equipos que reitero que siempre en Las Vegas, güey. Hay un tema de que los primeros cinco llamados al Super Bowl, o por lo menos los primeros tres, no acaban por llegar. Sí, exacto. Y quién está ahí abajo, creo que una de las cosas que quiero ver muchísimo es la defensiva de Green Bay, que está muy bien conformada. La defensiva de San Francisco, que desde mi punto de vista, por lo menos tiene el mejor front seven de la liga. Sin problema. Que, por cierto, Germán dijo, no, Jimmy G, güey, qué bueno que se va, no le conviene al equipo, esta es la mejor decisión. Y ahora calladito, güey. Pues sí, güey, qué bueno. No, pero acuérdate que te dije, o sea, no es que no lo quiera. Yo me encanta ese hombre tan guapo. Cuesta caro, cuesta caro. Cuesta caro, era lo que yo decía. Y sigo insistiendo que administrativamente llegaron a un buen trato, qué bueno que se pudo quedar. Pero en su momento administrativamente lo ideal era sacarlo. El regreso de Baker Mayfield contra los Browns. Y con un equipo, creo que lo único que adolece realmente Carolina era en la posición de coreback. Y, bueno, la línea no la tiene tan buena, pero... Sí, la línea está medio leíta. Pero si encuentras la movilidad, o sea, quieres tener a Christian McCaffrey, a Dante Foreman, tienes a tres receptores de buena manufactura, o sea... ¿En qué semana se rompe 100? Yo creo que Christian McCaffrey, o sea, si llegasen a perder esta semana, sobre todo por lo que implica en ese lado, creo que se rompería para las 7 o las 6. Si lo agarraste en tu fantasy, te dijimos. Roll tiene un año predicando. Es que me preocupa mucho la... O sea, realmente este Matt Rule se mete mucho en problemas de que no sabe leer y administrar el personal físico de su gente. Ok. O sea, y eso es un problema grandísimo, güey. O sea, no sé si sea un tema de que alguien sea blanco, güey. Pero a una persona no la puedes meter a la zona gris de los linebackers donde lo van a golpear de una manera encabronada, güey. Creo que sí falta inteligencia más allá del tema racial, pero pues creemos que el tipo es de vidrio a veces. Vamos a ver, porque también una lesión de McCaffrey ya podría ser el final de su carrera, ¿no? O sea, ya serían tres años seguidos tocándote y así. Pues, güey, JJ Watt todavía no sé si es... No, no, no. Mira, güey. Le guardo todo el respeto a Roll, o JJ sí fue un movimiento pésimo. Y cada día se comprueba más. Ese dinero está mal utilizado, güey. Fíjate, inclusive creo que lo de JJ Watt, el problema es que tanta lesión lo obliga a cada vez que regresa a querer regresar con una fuerza, una potencia en la que no entiende que se juegue en contra solo, güey. O sea, que tendría que ser, güey, pues a lo mejor tengo que medirme más, ser mesurado, o sea... Incluso su personaje, como es así, tiene que ser este tipo que es líder y que... ¿Has visto su onda, Mick? Cuando les ponen el micrófono que salen los... Ah, sí, sí, sí. El pato nada más... Ah, 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 ah. Es lo único que hace que fue gritar. Pero, 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 ñoño, ¿no? Como que nunca insultaría a nadie en su vida. Ah, sí. Pero también, vamos, otra vez, es que no puedes ser tan grande y blanco, güey. No está hecho las rodillas. Bueno, bueno, su hermano sí, güey. Bueno, pero es más joven, ¿cuántos años tiene? No, pero a la edad que tenía su hermano ya se lesionaba ya igual, güey. O sea, hay algunos elegidos, como el caso de, este... ¿Upper Cup? No, pero los grandotes blancos, los tight ends. ¿Qué quiero? El caso de George Kittle. No, George Kittle también se hizo un chingo, güey. Sí, de hecho, es que vas a... Sí, de hecho, tiene más semanas que no partía, güey, de hecho. O sea, Gronkowski también aguantó en su momento. No, bueno, se fue al codo, güey. Se fue con su brazo biónico. Aaron Hernández se fue del cuello. Hoy tuve un draft que hacer porque me subcontrato para hacer el Gronkowski y una persona tomó a Rob Gronkowski. ¡Guau! O sea, me queda claro que la gente no sabía del... Güey, pero dije un gran chiste y no lo escucharon. Aaron Hernández se fracturó el cuello. Sí, sí. Sí. Continuamos, entonces. Otras historias, lo de Russell Wilson contra Seattle, creo que debe haber ahí... Sí, que salió un tuit de que... Eh... Pete Carroll no estaba muy contento de la salida de Russell, güey. Sí, claro, güey. Era el que maquillaba toda tu cagada, güey. Pues sí, güey. Pete Carroll, ya por favor, retírate, hermano. Pero, güey, no se resiste. Lo demás, pues, se ve baratito, güey, ¿no? ¿Quién va a ver un Washington Jaguars con todo respeto? Los delfines, me da curiosidad. ¿Podrán ser lo que creen que van a ser? El morbo detuvo a Tyreek Hill diciendo que era casi equivalente a... A Patrick Mahomes, todo esto, o sea, yo creo que la farsa de Tuba se va a acabar muy pronto. Híjole, ¿tú no crees que le duela lo de Tyreek a Patrick Mahomes? ¿Que lo puede exhibir? ¿O es así de bueno Patrick Mahomes y va a poder crear otro Tyreek Hill? Ya estamos en ese nivel. Yo creo que sí, es un muchacho que sí puede crear algo más. Yo no sé, tengo mis dudas, era cuestión de ver. Y la delfio contra Detroit, quiero ver ese equipo de Detroit, maldita sea, porque empiezan de las águilas. Lo de los Santos-Atlanta, pues, ver a Mariota, solamente Enrique García. San Francisco debería pasar por encima de Chicago sin ningún problema. Y bueno, pues ya vamos mencionando a Joe Flacco una vez más en el Spotlight. Y ya sabemos que ya, ya, o sea, ya basta yo. Ya, sí, por favor, ya. Pero bueno, lo importante es que empieza, empieza el NFL, domingo. Fíjate, las narrativas que mucha gente no ve, yo les voy a decir una cosa, va a venir el regreso de Adam Thielen. Ah, cierto. Que es sumamente importante, creo que es un tipo que se lesionó, pero que da para mucho, va a venir con el coordinador ofensivo que detonó a Cooper Cup, güey. ¿En Fantasy crees que vale la pena lo de Thielen? Sí, porque lo está tomando en ronda 10, güey, ronda 11. Bueno, ahí sí, ¿no? Creo que vale la pena el experimento. Recuerda que el Fantasy es sobre el valor en lo cual lo puedes tomar, no es en el cual... ¿En qué ronda agarrarías a Rob Gronkowski? En la ronda del WWE, güey, o sea... Prespeak de Sean Watson. También, oye, no, no, no. Pero fíjate, hay una tendencia muy grande en redes de que no lo tomen en el Fantasy por el tema, o sea, en la reunión público como quiera va eso también, y es de que si tú lo tomas en tu liga, la gente se va a quedar contra ti, güey, o sea... Me gusta, me gusta, castigo, castigo, bucheo en el Fantasy también. En todos lados, por favor. Este, de Andre Hopkins yo sí lo agarré en dos ligas, quiero guardarlo, lo voy a tener ahí seis semanitas. Pero ahí no te permiten meterlo al Injury Preserve List, ¿no? No, no te dejan, tienes que gastar, es que hay ligas con más bancas y bueno, pues te permite, ¿no? Que por cierto es mejor tener menos bancas para que... No, para que se ponga bueno también, esas ligas de repente sí me metí aún hace muchos años de diez bancas, güey, ¿para qué tienes diez bancas, güey? Y hay como seis jugadores que nunca usaste y nunca tiraste, entonces nada más los eliminas, ¿no? Pero bueno... Cinco bancas ya se me hacen así como de más. Sí, así. Yo creo que seis se me hace considerable porque tienes que tener una de corebaca huevo, una de... De ala cerrada, tienes que tener una de dos de receptor y dos de... Y dos de corredor. No, esa parte sí, pero bueno, ya los fantasies ya creo que ya todos están, incluso hoy tuvimos el último a las 4.30 de la tarde. Fue un desmadre, con mucha de quejándose por todo. Fue puro autopick. No, yo no estuve llamar Chase y luego ya pude recomponer, que me puso C más y luego todos se emocionan porque tiene... No, no, ya hemos hablado, ese rating es puro pedo, es mentira, es la maldición, el que sale más alto, pierdo. También los puntos que te predice que vas a hacer la, este, la aplicación, güey, yo siempre salto alto. Es basado en Madden y ya sabemos que Madden no es. El problema es que el numerito te chinga a veces, como que... Ah, sí, como que, pues, sí dices, no, no. Soy muy bajito. Yo fíjate que no, o sea, me seguía pegando a Damien Pierce, me seguía pegando a Christian Kirk, güey, digo, en rondas bajas, que son los que realmente te hacen campeón y lo califica mal, pero, pues, me vale mal, güey, ya gané varias ligas con un C más, así que... Sí, yo también he ganado ligas con un C más. No, además, ¿qué te gusta? La mitad de tu equipo va a cambiar en el transcurso de la temporada o por lo menos, no sé, un tercio de tu equipo vas a tener que... Mira, güey, te lo voy a poner así de fácil, güey. Christian Kirk es una gran apuesta porque con la cantidad de bolas que le van a tirar, o sea, puede acabar teniendo, o sea, 20 targets. No se va a quedar con los 20, pero si se queda con 10, güey, ya te hizo bastante. Ya tienes 10 puntos. Sí. Hoy vi una estadística en un podcast que escucho que estaba muy interesante, corredores que en la primera semana tienen más de 13, pues, ¿cómo llamarle? No es snaps, es corridas. Ajá. El 85% de las veces terminan en el top 20 de la liga. O sea, pequeñas estadísticas y en el caso de tight ends es más de 5 pases, en el caso de wide receivers, también hay una, hay que empezar a meterse a eso fino porque yo sí creo que hay algunas sorpresas que nadie está esperando. No, hay que entender que ver el match-up, o sea, por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, yo Dalton Schultz sé más que va a tener una gran temporada. Ah, sí, sí, ¿no? Hubo gente que lo agarró alto. Sí, o sea, Dalton Schultz, pero el problema es que es su primer juego, güey. No va a ser bueno. Va contra los dos mejores, dos linebackers muy, muy buenos en cobertura. Así que vamos a ver, o sea, y mucha gente va a decir que no, yo soy un boss, y que güey, relájate un putazo, güey, o sea. Pero ahí también es bueno para pendejear gente, que si alguien tiene dos malos juegos se lo cambias, porque tú ya sabes que era un tema más circunstancial. No, y que sobre todo conforme se le va tranquilizando el calendario de Dallas para play-offs. Uy, papá. Oye, en tus ligas traes como el budget de este que tienes cierto dinero y te lo puedes gastar. Ah, no, no lo he jugado así porque la gente es un... Es que creo que la gente lo hace. Mira, esas ligas tienes que considerar, por ejemplo, nosotros la que tenemos de Lord of Tumultitas, ya el siguiente año, si nos quedamos todos, ya es seguido un remétodo. Sí. O sea, para que sepas que hay un arraigo. O sea, son los que vienen jugando ligas de cinco años que se mantienen y todo esto, y es cuando te quedas en eso. Sí, cuando metes al handicap o cuando haces un dynasty, ya son ligas que ya llevan mucho tiempo. Por ejemplo, la liga de rookies que tengo, la que te platicaba, no lo hacemos así porque son rookies, pero la liga ya tiene su historia. Sí, ya después puede ser un tema de salar de cara, que ya le metes un rookie. De hecho, no sé si te platiqué que me faltó uno de Monterrey. ¿Un rookie? Ajá, un rookie de aquí de Monterrey para que fuera literal la división Monterrey contra DF, güey. Pues hubiera estado genial, pero... ¡Chilangos! Me gusta, me gusta la rivalidad. Uy, ha estado muy bueno, pero bueno, no se presentó este año, ojalá que el próximo año se presente. Vamos a ver qué pasa. Hay que meterle sabor, hay que meterle cosas, hay que echarle ganas, hay que platicar, hay que tirarse mierda. Si no, la liga se muere, güey. Sí, claro. A mí me quedó, les recomendé a los rookies que vieran el podcast. De repente ya vamos a empezar el draft. Yo digo, ah, bien tranquilo, a gusto. Primer pick, Jonathan Taylor, Eckler, Mixon. Y yo, hijos de la chingada, hicieron demasiado caso. Hicieron la tarea. Sí, creo que hay algunos tips básicos que los fuimos dando aquí, que te ayudan como a no hacer el ridículo, ¿no? Ya después viene lo complicado cuando hay que hacer movimientos. Y el tema de starts and sits, que al final le cuentas es parte del jale. ¿Cuántas veces no se te han quedado 30, 40 puntos en la banca? No tienes idea. Eso te duele más, porque eso ya era tu jale. El año pasado la liga la perdí, güey, porque Yamar Chase hizo 60. ¿Cuántos puntos hizo este 60 y no sé qué, güey? Yo no daba un peso por Yamar Chase en esos tiempos todavía, güey. De repente vi cuando... Y ese temporada va a un tiro navaja, güey. Y hoy me lo tomaron en primer pick, pero bueno. Híjole, no, no, no. Bueno, puede ser. Pero igual termina top 5, Yamar Chase. Yo sí creo que va a bajar, me lo retiro llorando, güey. O sea, va a bajar, pero va a cumplir. Vamos a ver, pero se viene una temporada increíble, güey. Y aparte, bueno, pues estamos metidos desde... Desde el día después del Super Bowl ya estábamos metidos en la temporada. Entonces, bueno, noticias de NFL, ¿algo que comentar? No, ya bajaron las hostilidades. Creo que ya no ha habido accidentes de cocina. Ya. Todo va bien, por fin. Grady, pues no sé, ya se está contentando. Lo sabremos el domingo. Y lo demás, pues lo estaremos viendo en el transcurso de los siguientes días. ¿Quieres fix rápidos? Ah, vamos a sueltar picks. Ándale, suelta picks para la raza. Bueno, vamos con... Regalando dinero con Rolando de Regil. Bueno, vamos. Oye, hay que hacer una sección. No, suena bien, ¿eh? Money. It's a crime. San Francisco contra Chicago, menos 6.5. Me quedo con los 49ers. Filadelfia contra los Detroit Lions, menos 4. ¿Quién es tu favorito? Philly. Philly por menos 4, siendo visitantes. No sé, no sé. Es que... Yo tomaría los puntos de Detroit. Pues, recordando el año pasado, si pierden es por 3. Y es un equipo mucho más sólido este año. Sí. Luego, Indianapolis Colts contra Houston Texans. Ah, bueno, y les voy a decir altas o bajas. En el de hoy, ya lo había dicho, Bills bajas. San Francisco contra Chicago Bears. No la tengo disponible todavía aquí en la aplicación. Línea de 48.5 en el de Philadelphia Eagles. Híjole. Ay, cabrón. Es que es de 24. Antes de no salir un saquito, güey. Lo voy a dejar... Espérate, espérate, espérate. Ponte las puntas de las puntas. Con estilo, por favor. Lo voy a dejar en altos. Creo que va a acabar siendo altos. Altos por ahí. Indianapolis Colts contra Houston Texans. Menos 7. Los Houston... Los Indianapolis Colts. Me voy a quedar con los Texans. ¿Qué? Vámonos. No van a ganarlo, pero me voy a quedar con los Texans. Y todavía no está la línea disponible. Cleveland Browns contra Carolina Panthers. De visita a los Cleveland Browns. Me voy a quedar con las Panteras de Carolina. Y... Están 42.5. Van a ser altas. Bueno, no, no, no. Porque Carolina... Porque Cleveland creo que no va a poder producir tanto. No, Cleveland va a tratar de aguantar. Sí, así que... No, pero son 42.5. Sí se va a ir alto. Lo vas a ver. Jacksonville Jaguars contra Washington Commanders. El partido que nadie quiera en su vida. Los Commanders son favoritos por menos 2.5. Prefiero vencer más Querétaro. Me voy a quedar con... Me voy a quedar con el underdog. Otra vez con los Washington Commanders. Miami Dolphins favoritos contra los New England Patriots. Me voy a quedar con los Miami Dolphins. Creo que la van a sacar. No he visto mucho de Patriotas que me convence. Y sigue siendo un desmadre en su espalda de coche. Bajas, ¿no? Bajas. 46 puntos. Creo que... Y podrían ser bajas. Por lo que podrían cagarle ahí. Sí, señor. En el de Commanders también. 44 puntos. También lo pongo en bajas. Steelers. 44 puntos. Y... Todavía no está disponible. Me voy a ir con los Bengals. Sí o sí. Por lo menos si ahorita está en pick. Fácilmente. Todavía no puedo en la línea. Sin duda. Sin duda regaladito. Ravens contra New York Jets. Me voy a ir con los Ravens. Que van a generar ahí. Menos 7 fácilmente. Línea de 44.5. Y me voy a ir a la salta. Saints contra Falcons. 43 puntos. Y menos 5.5 a Saints. ¿Tantos? ¿O no? No, no tanto. Está dura, está dura. No, creo que por lo que tiene... No, si me voy a quedar con los Saints. A pesar de que vayan con el rifle rojo. Ahí me sale. ¿Qué pasa? Kansas City Chiefs se lo va a acabar llevando de visita contra los Arizona Cardinals. ¿Altas? Y me voy a ir a las altas. New York Giants contra los Tennessee Titans. También creo que van a ser altos porque son simplemente 43.5. Y los Titans lo van a sacar fácilmente. Green Bay Packers contra los Minnesota Vikings. 46.5. Le están dando demasiado valores defensivos. Pero Aaron Rodgers le gusta hacer el madre ahí. A pesar de que no tenga receptores. Tiene dos grandes corredores. Tiene el Rey Lagarto. Y me voy a quedar con los Green Bay Packers. Por lo corto que. Las Vegas Raiders contra los LA Chargers. Menos 3.5. Favoritos los Chargers. Buen juego. Sí, me voy a quedar con los Chargers. Creo que están llamados para cosas grandes esta temporada. 52. Me voy a ir a las altas. Tampa Bay Buccaneers son favoritos por menos 2.5. Contra los Dallas Cowboys se minen de 50.5. Van a ser altas y se lo van a llevar los Cowboys. Depende si se arreglan. No, va alto. Y aunque se arregle y se quieran mucho. Va a ganar los. Creo que lo van a ganar los Cowboys. ¿Ah, sí? Creo que lo van a ganar los Cowboys. ¡Muro! CD Lamb. Y Denver Broncos contra Seattle Seahawks. No voy a quedar con los Seattle Seahawks. Pero voy a quedar con Denver Broncos, perdón. Y con son menos 6. Las altas están en 44.5. Y por lo menos creo que van a meter 30 puntos los Broncos. Estamos haciéndole muchísimo daño a los Seattle Seahawks. Pero lo que me preocupa es que pudieran no hacer tantos puntos los Seahawks. Sí. Sobre todo por la defensiva. Vamos a quedar con las bajas de 44.5. Ahí está, señores. Vamos. ¡Vamos a los dinero! Giving the money. The money. Muy bien. Pues vamos a ver. Tomen algunos. No es por ley. Recuerden. No nos vayan a culpar. Toma algunas de estas y apuesta individual. Bueno, pues ahí dejamos la NFL que está a punto de comenzar. Si le atinamos a lo que dijimos, escúchenlo. Si no, adelante. Oye, la leyenda de Carlito Crass. Ah, vámonos al tenis. Al tenis, tenis, tenis. Duró muchísimo el juego contra Cinder. Una rivalidad impresionante. Yo porque no tengo hijos. Estoy en desmadre. Me dormí a las 2.30 de la mañana y alcancé a verlo. Y qué clase de juego. ¿A poco no te emocionó, güey? No, todo, güey. No, mames. O sea, cómo estaban corriendo las bolas, a dónde llegaban. Se hacían drop shots y todavía salían 5 puntos más. O sea, güey. Incluso en el cuarto C todavía Alcaraz iba abajo en algún punto. Dale voltereta. O sea, vemos el quinto. Una locura, güey. Lo que hemos dicho. Si le dedicas un poquito de atención al tenis, no creo que haya persona que le guste los deportes que no disfrute. O sea, la emoción. Y aquí es donde alguien como Carlitos Alcaraz te mete en su juego. La emoción, güey. El puño. Todas las expresiones. No, pero lo de Biner también, lo güey. O sea, más güero de salido. Pero ese puñito apretado que no se movía mucho, güey. Como puñetito de secundario, güey. O sea. Se veía muy bien, güey. O sea, es pinche, güey. Te estaban tirando unas derechas, güey, cruzadas increíbles. La gente estaba metidísima a pesar de estar a las 3 y media de la mañana, güey. O sea, estos güeyes entran a las 7 en Estados Unidos. Bueno, pero es la ciudad que nunca duerme en Nueva York. Bueno, sí, pero hay que jalar a algunos de ellos. Y la verdad es que mis respetos. O sea, creo que... Revivió el tenis, creo. Sin duda, güey. Creo que lo de Serena ayudó. Y después lo de los hombres. La verdad es que personajes que se han ido... Es que te lo voy a... Con el debido respeto, sin ser un cliché sexista, el tenis de hombres es mucho, mucho más dinámico y llamativo que el de las mujeres con el debido respeto. Pero igual si te pones a ver un buen juego de mujeres te atrapa, güey. Sí, güey, pero no tienes esto. No, 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 no. O sea... Y también faltan personajes. Pero, por ejemplo, lo de Kirgis, que ya se fue. Y él se fue. Ya vi su berrinche de romper la raqueta. Es él. Y sigue siendo él. Y esperemos que... Pero, te voy a decir una cosa. Kirgis es bueno para el espectáculo. Sí, claro. Toda vida, güey. Pero, por ejemplo, Rafael Nadal es bueno para el deporte. Es diferente. Estoy de acuerdo. Yo creo que Kirgis no sería bueno para el deporte. Oh, no, no. Es la antítesis, güey. O sea... Pero a veces cuando está tan... O sea, el deporte a veces necesita esas figuras... Que lo voy a decir de una manera mala, pero... Que son desechables, güey. Sí, sí, sí. Que te levantan el negocio, güey. Y que luego ya te puedes ver de ellas. Pero que a veces necesitas que son como... Está crejada. Hay que meterle este estierro para que revivan. Y son los que estiran la liga a veces. Hasta llegar a algunas cosas indebidas. Que algunos divierten, que otros no. Pero en redes, por lo menos, yo vi mucho fan de Kirgis. Y estoy seguro que está ganando adeptos. Lo de Medved, pues que obviamente terminó viéndose. Lo de Nadal. Lástima lo de Djokovic. Que pues nunca lo vimos. Hubiera sido también creo que un buen ingrediente. Pero creo que están llegando... O sea, esta historia de Alcaraz. Que puede ser el número uno más joven de la historia. No mames, güey. O sea, yo lo que te voy a decir es, por ejemplo. Cuando llegó Rafael Nadal a ser número uno del mundo. Tenías que estar tumbando a un Roger Finer. Que estaba súper cabrón. Y cuando llegó Novak Djokovic, güey. Tenías que estar hablando. Que estaban tumbando a dos cabrones. Que estaban encabronados. Bueno, bueno. Pero habíamos hablado de la nueva generación. Donde la triple colabora se está yendo. Entonces, creo que Alcaraz me gusta. Me gusta para que sea este líder. No, no. Está súper llamado. Y es la escuela española de este dominio. O sea, tú lo ves, güey. Es un Rafa Nadal chiquito, güey. Pues lo que decía Adrián Marcelo. Su círculo es el de Nadal. O sea, lo están llevando por ahí. Entonces, me encanta, güey. Vamos a ver cómo va a ser Rallyus Open. Y después creo que seguirá. Yo quiero ver el regreso de Djokovic. O sea, ¿en qué momento va a volver? Rallyu va a ser encabronadamente fuerte. Aparte, ya dijeron que sí va a poder estar por el tema de las regulaciones fitosanitarias y todo lo que pueda haber. O sea, que... Y esa historia trae dos lados. O sea, si el vato no gana, eres un pendejo. Y si el vato gana, se mamó. O sea, me encanta, güey. Las historias se están creando. Creo que eso vale mucho, mucho la pena. Y el teniente es un deporte bien, bien bonito, la verdad. Creo que... Si lo sabes apreciar, güey, o sea... Había este estigma de que es aburrido, cabrón. Con las formas que tienes ahorita, güey. No, no, no. A mí realmente no es aburrido. No, vato. Es una batalla uno a uno, güey. Es lo más puro, güey. No, y ofensiva y defensiva al mismo tiempo, güey. Sí, y físicamente estoy seguro que es más demandante que otros deportes. Yo creo que es el deporte más demandante físicamente. Porque cuando hablas de que juegas cinco horas y media, güey, ese nivel está cabrón, güey. Y aparte esa hora y aparte... El calor, güey. Esa potencia de ir de un lado al otro, güey. O sea, cuando veía a Serena, dije, ay, güey, te veo bien pesada. Pero igual, güey, estabas haciendo estos sprints impresionantes. O sea, creo que... Sí, creo que está tomando segundo aire. Ojalá que hagan movimientos para... Pues para que siga esto, que no se pierda, ¿no? Pero por ahora no han dejado nada que decir. Pero realmente es... Creo que el gran slam, el major más importante del año. Por las historias de narrativa de Tiafó, güey. Un refugiado de Sierra Leona que llega a Nueva York. Se va a Maryland. Está en un centro tenístico. Porque su papá era conserje. Aprende a jugar tenis viéndolo, güey. A los 16 años, volea con Nadal. Will Smith ya está listo para esa película también. No, no, no lo permitan. Y creo que también, ¿sabes qué? Ya, hay que aceptarlo. También el hecho de estar en suelo americano. Algo hace bien los gringos, güey. ¿Saben cómo moverlo? Mira, los gringos creo que a fin de cuentas hablamos de que tienen la noción de cómo potenciar ciertas posturas interesantes hacia el deporte, güey. Sí, sí, sí. O sea, no que tengas que inferir directamente, pero sabes cómo cuidar a cierta figura para que llegue a explotar el lugar que debe ser. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Hablábamos hablado de lo de Serena. Yo creo que Serena es más contra la estoniana, la dos del mundo. Yo creo que en cualquier otra situación hubieras perdido ese juego. Pero estabas en un estadio lleno, güey. ¿Cuánta gente le cabe a ese estadio? A la altura, no sé, güey. Pero va a estar como si le ve unas 35 mil personas, güey. Es impresionante. Es impresionante. De tres pisos, güey. Sí, sí, de tres pisos, güey. Hasta el último estaba prendidísimo, metidísimo. No, o sea, ya me dieron muchas ganas de ver un juego de esos. Obviamente son difíciles de alcanzar, pero seguramente. Pero bueno, te voy a decir una cosa. El abierto mexicano de tenis, güey, que es el Master 500 más importante del mundo, güey. Se pone súper cabrón. Ya metieron cinco top tens del mundo el año pasado. O sea, te lo recomiendo un chingo. Si ya te gustó el tenis, es una de las mejores cosas que hay, güey. Y ojalá haya más difusión, ¿no? Como esta persona que le comentaba a Enrique, qué chulada escuchar en el radio que alguien hable de tenis. Nadie lo hace, güey. Lo único que yo había escuchado hablar de tenis es en imagen estos... Sí, que de repente estaba esta chica, se llama... ¿Pero ahí cómo se llama el líder? Pablo Carrillo. Pablo Carrillo. Pero Pablo Carrillo es general de todos, ¿verdad? De todos, sí. Pero no porque mande, sino porque sabe generalmente de los deportes. Ellos le dan espacio al golf y al tenis y cuando haya abierto el tenis siempre están ahí. Ahora a nivel norte del país. Porque también su nicho, güey, es muy importante, güey, en el sentido a nivel empresarial, güey. O sea, imagen tiene una diferenciación con otra. Pero si nunca hablas de eso, pues nunca nadie va a entrar. O sea, creo que esa parte está interesante. Nosotros lo hemos cubierto. No es por decir que somos nosotros, pero qué chingón que hay un espacio que hable un poquito de tenis y en este momento... Porque eso es lo que es Wall Street Journal, por eso es lo que es Butaca, que acabo mencionando. Pero que es esta situación donde el compromiso más grande mío como creador de contenido y a la gente que he sumado es no le quiero dar mierda a la gente. Y cuando vaya a ver mierda es porque es abono. Sí, por eso está el Cora. ¡Ah, no, no es cierto, Cora! ¡Saludos! Pero bueno. Oficialmente acaba de empezar la NFL. ¡Ah, my God! Oficialmente. Oye, simplemente decir, también en Boston hubo un gran Leap Tour Championship. O sea, ahí que donde gana este Dustin Johnson con un tema metiéndose en unos pedos ahí metiendo águila. Hicieron un happening, güey, con un DJ el sábado. Ahora se van a jugar esta semana, güey, a Alemania. Y pues claro, Rory McIlroy tenía que ir y dice que ellos sí juegan cuatro días y que van a estar cansados, güey. ¡Ya, ya, güey! ¡Ya, ya, güey! O sea, y es un pinche pedo nomás. Estás del lado equivocado de la historia. Solo no lo sabes, güey. No, güey. Cuando eres un güey que te dan 100 millones de dólares por contrato por estar con Taylor Made, güey. Pues claro que el dinero no te importa, güey. Pero cuando eres un simple mortal que estás jalando y de repente te llegan con 15 millones de dólares. Cuando eres un tipo como Cameron Smith que ganaste y todo, güey, te llevaste el British Open, pero que extrañas a Australia, pero no puedes por la frecuencia, güey. Y dices, oye, ¿por qué te vas a limpiar? Y dices, güey, me están dando 75 millones de dólares. ¿Puedo pasar más tiempo en Australia? ¿Es más flexible mi tiempo? ¿Me dan más dana garantizada? Pues, güey, ya dejemos de romantizar este pinche pedo, güey. Pues todos son argumentos a favor. El único sería ese tema de romantizar y de la historia. Pero, güey, pues así las cosas cambian. No, pero lo que romantizan los güeyes es que están en una posición de poder. Sí, sí, sí. Que ya no tienen nada que perder. Porque te voy a decir una cosa, güey. Porque si no vienen historias nuevas, ellos también pierden balón. De acuerdo. No lo están viendo así. Ese es el problema, güey. ¿Crees que el Iptú llega a México un día? Pues no lo dudo. Porque tienen un ponente como Abraham Anser y ya también se llaman a Carlos Ortiz. Me gusta, me gusta. ¿Claramos con eso ya prácticamente? Ah, faltaba lo de Fórmula 1 o nada, güey. Porque vamos a Fórmula 1, pero la verdad es que el tema de Fórmula 1 ya está aburridísimo, güey. Está apagado, ah. Es que, güey, Verstappen, no sé si viste las primeras vueltas de Spa donde todos empiezan. Verstappen es el único que trae llantas suaves nuevas. Nadie más las trae. Todos empiezan con llantas usadas. Entonces, era vuelta 11, vuelta 12 y a todos de que cuando entramos a pits, ya están muy desgranadas las llantas. Russell por ahí dice, la pista está muy verde, ya me estoy derrapando mucho. Y Verstappen, no, yo voy a estar con madre, güey, ya se lo ponen, güey. Creo que Max Verstappen se está comiendo los desayunos de Checo Pérez, güey. Lo de llantas y todo. No, creo que sí. Oye, que por cierto, Checo Pérez sale a defender a Helmut Marko, güey. No, Checo, pinche. Digo, lo están sacando de contexto. Síndrome de Estocolmo, vato, tú captor, güey. Cómo el vato es un ignorante. Defiéndete algo, o sea. Güey, defiende la geografía, aunque sea. No te estoy diciendo que se la hagas de pedo, pero por lo menos que no lo dejen ser esta deidad que puede decir lo que se le ocurra sin filtro. O sea, ya no estamos en esos tiempos. Helmut Marko está nada de ser cancelado, güey. O sea, alguna pendejada va a decirlo. Mira, yo sinceramente, aquí va mi valoración. ¿Cuántos pilotos realmente ha sacado fuera Max Verstappen la Academia Red Bull? No sé. ¿Cuánto tiempo tienes? Sí, es cierto. Es el talento que te has traído. O sea, desde Sebastián Betel. O sea, que no tiene nada bueno. Daniel Ricciardo acabó yéndose, había ganado algunas cosas, pero no lo sé con salida. Vamos al otro. De lo último, güey, que ha venido, Yuki Zunada. Alex Albon. Y piergas, y que piergas, y probablemente ya tiene un pie en el país. O sea, güey, no has sacado nada y no has podido consolidarla. Tuviste que recurrir a Checo Pérez, güey. Exacto. Pero, güey, deja tú, hay que decirlo. Si no es por Checo Pérez, no queda campeón Max Verstappen, güey. Es correcto. Si te hubieras quedado con la Academia, seguías con el fracaso, se podía retirar Lewis Hamilton con el octavo. Podía pasar. Y acabar. Güey, acabar Max Verstappen en Mercedes, güey. Me gusta ese escenario. ¿Qué hubiera pasado si esa última bandera amarilla no se da, güey? O sea, habrían cambiado muchas cosas. Este bando está hablando como si llevara cinco años mirando. No, como si hubiera sido el artífice. Esto es lo que me caga. Y se me hace raro Checo, pero entiendo que es un tema político y de poder. Pero no chingues, o sea, sobre todo el tema geográfico. Deja de decir Sudamérica, maldito vejete. Pero bueno, cada quien tiene su chame, hay que cuidarla. Entrando al tema de Checo Pérez, este... No le va a ir bien todavía. O sea, ya tiene ciertas actualizaciones, pero todavía le falta todo el concepto de carro. No creo que lo agarre. Creo que Monza se van a volcar prácticamente para que Max ya pueda acabar de quedar campeón. Pues ojalá, porque acuérdate que la estadística está en contra de ellos. Esa es de las peores pistas de Red Bull. Nunca ha podido acabarla. Bueno, no ha podido acabar en primer lugar. O sea, la esperanza de la fanaticada es que ya Max Verstappen sea campeón. No, para Red Bull ahorita tiene mucho más... Ah, no, sí, o sea, de hecho, justamente si Hamilton la llega a ganar, que por cierto él dice que van a ganar Monza, se lleva el récord, porque ahorita está empatado con Schumacher. De haber ganado cinco veces Monza. Si la llega a ganar, yo lo dudo mucho. Por cierto, esperemos y lo más probable es que esta sea la primera victoria. El Red Bull en recto vuela mucho más que todo lo demás. La teoría... Por lo menos el de Max, no el de Checo. Sí, 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 definitivamente, te repito. La teoría es que este año gana Red Bull su primera victoria en Monza. Pero ya sabes cómo son estas estadísticas no deportivas que de repente pasan... Declaralo, declaralo para que no pase. No. Jugándole al Jesse Camaro, Enrique y la vieja escuela, o sea, no estamos demeritando lo que está haciendo Checo. Ya nos acostumbró. No, mira, yo creo que ya esta situación, ya caemos en este tema. Los grandes deportistas nunca... Yo creo que ningún deportista bueno en el mundo dice, ah, ya soy el mejor de mi país. Yo creo que el mejor deportista... No es suficiente. No es suficiente. No, güey, sí, definitivo. Esos metos van a ver las tablas generales de la historia. O sea, de que, ay, no mames, soy el... Pues, güey, o sea, eso es el... Imagínate el güey que fue a los Olímpicos de mierda, que ya soy el mejor de campo traviesa de esquí, güey. O el que iba siempre por México, el archiduque... Sí, esa mamada, o sea. No mames, o sea, cuando ya eres un atleta... Güey, imagínate que Rafa Nadal dijera de que... Güey, yo soy el mejor español de la historia. No, güey, ese vato quiere ser el mejor de la historia, de la historia, de la historia, de la historia. Claro. O sea, y estoy de acuerdo que Checo no se va a meter a eso. Pero dices, güey, por lo menos quiero sentirme... O sea, güey, por ser campeón del mundo realmente, güey. Pues sí. Se puede, porque siempre está este tema de que él va a ser el segundón y ese es tu trabajo. No, yo creo que eventualmente ahí tiene todo para dejar de ser el segundón, pero no creo que vaya a ser Red Bull. Y mira, el tema es que por lo menos sientes que tuviste la oportunidad, o sea... Sí, claro. Y ya lo de Checo ya prácticamente con azúcar. ¿Les parece si con esto ya cerramos? Sí, porque ya está empezando aquí el relajo y ya tenemos que empezar a prender el carbón. No, y sinceramente de Fórmula 1, güey, yo no le veo tanto pedo para que estemos diciendo... Está abajo, está abajo, está aburridita. Digo, lo siento, yo sé que... Lo de Pato Howard, güey, que se queda ya fuera de aspirar para quedar campeón, güey, que ya le está tirando ahí medio patadito, o sea, a Rom McLaren, güey. ¿La superlicencia ya se fue? El tema es que van a subir a Colton Herta ahí con esa pincha mamada de lo que están haciendo, de la cochinada de Fórmula 1, y pues realmente creo que ya lo de Pato es consolidarse en Indy. Pero creo que Indy está buscando otra vez irse al mundo entero. Ya se habla de carreras en Japón, Australia y México. A mí me dijeron que el recarpeteo en Fundidola va muy bien. Va avanzado. ¿Para qué lo estás arreglando? O sea, aparte, ya llovió. Ya llovió. Ya en la empresa está hasta el 68%. O sea, ¿para qué lo estarías arreglando? Si no fuera para algo así. ¿Quién fue el primero que se metió a hablar ahí con la gente del patronato? Y que te lo negaron, pero el que niega, otorga. Ah, no, no, es el que calla. No, no, no. Las palabras de un comediante es de que no, no, no. No. Se sale natural, ¿eh? El día que se cumpla, aquí se dijo primero que iba a suceder. Pero bueno, yo creo que ya no se vuelve a aprender esto hasta el Gran Premio de México. O bueno, ya cuando lleguemos a Estados Unidos otra vez. En Austin y después México. Bueno, los mínimos nos juntamos para ver el de Japón con una carnita asada a las meras 12 de la noche. Ah, sí, eso es obligado. O sea, tenemos que aprovechar que nos toca justamente a medianoche, ni modo que no. Triunfo de Yuki obligado. En tierra. En tierra del sol naciente. Yuki hará de las suyas. Bueno, pues con eso nos vamos para empezar la NFL, señores. Ustedes, suerte y platicamos la siguiente semana de lunes a viernes también de 10 a 11 de la mañana. Lo cambiamos en una de esas hasta miércoles, güey, para que la gente pueda escuchar las cosas importantes del Thursday Night Football. También podría ser. Sí, sobre todo para darles también los pickings, los sleepers, los busts, los survivors. Los survivors. Vamos a ver con San Francisco esta semana y con los Titans. Vamos a ver, vamos a ver. Con las cosas van a cambiar. Pero bueno, lunes a viernes 10 a 11 de la mañana en el Facebook del Ball Street Journal. Butaca 92. Butaca, butaca, butaca. Butaca 92. Todos los viernes a mediodía está el podcast, Ball Street Journal Podcast y... Fíjense, Adrián Marcelo, que estuvo formidable. Sí, del miércoles. Por ahí lo tienen y bueno, después hay que volver a otros contenidos que ya tienen que volverse. Acerca la NBA, ya empezó la NFL. Voy a estarles haciendo contenido ya semanal de NFL. De NFL. Está también el TikTok de Rol. ¿Cómo te encuentro? Rolando de Regil. Rolando de Regil. Y el Twitter, yo soy Ivasoul. Rolando de Regil. A ver, lo dijeron al mismo tiempo. Rolando de Regil. Y Rolando de Regil. Rolando de Regil. Entonces estamos en todos lados, señores. Un gran fin de semana y a disfrutar de la NFL. Adiós. D¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV